Hola gente, ¿cómo van? Yo espero que anden bien y estamos con un nuevo video para el canal y miren esto Me mandaron la gente de Panini una conexión de la FIFA que se llama Score Y en esta caja es totalmente limitada, hay tarjetas donde puede haber firmado O sea, acá mismo puede estar la firma de un cuadro, o sea, es una locura que acá, en esta caja que ven Puede estar la firma de un jugador de fútbol Beckham, Opina, Guardado, Figo, Foden, Debrain, Ansufati, Xabi Alonso, es una locura La cantidad de firmas puede haber acá, yo la voy a abrir, no me aguanto más para que no la pueda abrir Ahora sí gente, la abrí, tenemos esta tremenda caja totalmente limitada donde está lleno de firmas Momento épico en el que abrimos la caja, una locura, muchas gracias Panini por esto Miren lo que es esto, son un montón de sobres con un montón de tarjetas Cada uno de estos sobres tiene 30 tarjetas, así que vamos con el primero a ver qué es lo que puede tocar No tengo idea la verdad, ahí está, Score, primer sobre que voy a abrir Con 30 tarjetas donde puede haber firmadas Y tenemos la primera, Dushy Kalat-Harr No lo conozco a este, pero vamos a seguir Tenemos el primero que conozco, Dani Olmo, jugador español Cessny también que toca, tenemos a Irving Lozano Para Irving, perdoname que no te prestes mucha atención Pero ya tengo el primer batacazo, se vino Lionel Andrés Messi en la primera tarjetita Mirá lo que es esa carta, la cantidad de detalles que tiene, no tiene sentido Y atrás tenemos datos, tenemos datos también ahí como ven De Lionel Andrés Messi, son una locura y ya en la primera carta me toca a Lionel Ve de Valverde también que se vino, o sea, Uruguaso, Uruguaso Ya tocó Messi, Valverde, ¿qué más? Doble arquero, Lissalovic y Donnarumma Y Braynovic que también se vino Y tenemos para los mexicanos también, tenemos a Corona, ahí está Tenemos a Nico Otamendi, jugadorazo que la rompe la verdad Y esto sigue, tenemos a Matías Vigne, el uruguayo también Y le vuelvo a mostrar Messi para que vean lo que es el detalle de la carta, es una locura Y no son solo de selecciones, tenemos también de clubes Tenemos a Musiala del Bayern Munich Tenemos a un jugadorazo, Memphis Depay, que llegó al Barça en un momento complicado Y se la banca Y bueno, Skriner, como ven, hay de todo, clubes y selecciones Barane, Ganabri, Dybala, también Dybala con la Juve Uy, no, no, yo no lo puedo creer Lionel Messi de vuelta Messi de vuelta, pero ahora con la del Bayern Munich Mirá lo que es esta carta, Lionel Messi con la del Bayern O sea, la suerte que tengo yo no lo puedo creer Y tenemos otro batacazo Erling Haaland, que acá está con el Dortmund Pero bueno, se va al City ahora Uy, hay cartas especiales también Y tenemos un Tadich acá, que como ven, brilla Tiene tipo brillitos al costado Un Giancaco raspador Y este no lo conozco, pero debe raspar como loco Y tenemos estas cartas que son más saladas Next Level De Joris Mirá lo que es esta carta Next Level Y Fede Valverde me sigue a todos lados Pero este es un Fede Valverde especial, como ven Es, eh, Breit Vergracus Es tipo una carta especial de Fede Valverde Una locura Con el primer sobre, la verdad que no me puedo quejar Messi, Valverde y jugadorazos Pero yo quiero la carta firmada, va a salir Miren lo que es el paquete también, para que vean O sea, es algo premium esto Que muy poca gente va a poder tener Y yo soy uno de ellos Abrimos el sobre y yo quiero una carta firmada Hay muy pocas en el mundo Pero ojalá tener esa suerte Acá sale Brozovic, sale Pau Torres Salen grandes jugadores, pero yo quiero la firmada Otro mexicano, Edson Álvarez Y tenemos al Ibu Martínez Picatísimo el Ibu Esperemos no sale Serra y Mina Porque si no se va a picar y tenemos a Giorgia Más jugadores, Pineda, Lochelso, Mulera Jadon, Sancho también Ahí está el Manchester United Alfonso Davies Alfonso Davies, qué lateral de locura Alfonso Y esto es tremendo, la cantidad de jugadores que hay Anthony, lo tenemos a Anthony Y ahí está también Libra que me sigue a todos lados Pero con la de Miran Ay, pensé que era firmada No lo es Pero es Neymar Jr. con la del PSG Ahí está Neymar Jr. Bruno Fernández O sea, es una locura los juguerazos que hay Ay, el bicho Se viene el bicho Cristiano Ronaldo Ahí está El bicho Ronaldo se vino Y van a venir las especiales Tengo acá las especiales Hay una Ay, jodeme que esto es firmada Creo que no Creo que no Pará Tenemos a Sandro Tonari Estas me gusta mostrarlas acá Porque brillan Bien rabiot brilloso Yo quiero a una firmada Lo tenemos acá A un Skor Que es Hot Rockies Lo tenemos a Ibrahim Con aquí una carta especial Que no habíamos visto Y tenemos un Romelu Lukaku También recontra especial Tercer sobre que abrimos Mirá lo que es esto Mirá como se abre el sobre Y voy a hacer algo diferente Voy a empezar por la zarpada Que la menos zarpada Por las últimas cinco tarjetas Últimas cinco Y a ver qué tenemos Tenemos a Rafael Santo Borré En carta especial Como la de Fede Valverde Lo tenemos también A Joel Dromel Esta no está No está tan zarpada La verdad Lo tenemos también A Florian Wirtz Ahí está de Alemania Carta que brilla Una locura También Y se vino a Leonel Andrés Pesci especial A ver Mirá lo que es esto Mirá una calidad Esta tarjeta es una locura Y bueno Está así Ya está ya normal Lo que te Voy a Lizabal Harry King Y Kevin Debran Que Debran Puede venir a autografiar Pero no Esta no me toca La autografiada Es una locura Neuer Pogba Tenemos a No Debran Terri No sé Es tremendo Y este polémico Robert Lewandowski Que últimamente Ha tenido hechos polémicos Pero es un nuevo Tremendo Y este también Este también Lautaro Martínez Ahí está con el Inter King Pepe King Pepe Lo tenemos a King Pepe Ya no me acuerdo La canción Pero es King Pepe Ay Y Ansufati Que también Podría estar firmado Kylian Mbappé Mira lo que es eso Kylian Lo tenemos a Kylian Mbappé Pero no firmado FUTRAP ahora Pero versión SCORE De este montonazo Voy a sacar las últimas 5 Y con eso Hacemos un FUTRAP A ver nuestras opciones Tenemos a Ryan Granbridge Como primera opción Flojita Erling Haaland Subimos el nivel Kevin Debran Ay no Ay está Piano Que brilla Y tenemos también A Pericic Son 5 opciones Complicadas Pero entre estos 5 Yo voy por futuro Con Erling Haaland Te dijo Erling Te venís para mi equipo Bernardo Silva Pero no No está la brillante O sea Berratti Jugadorazo También Berratti Otro jugadorazo más Como Ferran Torres Que bueno Está acá en el City Pero no Alisson También Mirá lo que es este Alisson Pero No está Que yo quiero Ojo con esta joven promesa Ojo con mojoco Será acá Será el Ejito Sobre No lo sé Lo abrimos Lo abrimos Ay 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 Lo que puede salir acá Por favor Te lo pido Por favor Te pido una autografiada Wilmar Barrio Palo de boca En golo Canté También Es imposible Si no querés Este jugador Tenés que darle like Si lo querés Al golo Es imposible Que no lo quieras Y Tibu Courtois Tibu Courtois Yo por la duda Con Tibu Courtois Acá no vayas a juntar A estos dos A estos dos Porque si a Termalí O Tibu Courtois Y De Bruyne No los podés juntar A estos dos What the fuck Pero que es esto En el mismo montón Me volvió a salir Tibu Courtois Y Canté Por si no me quieren Acá están dobles No, no, no Esto es tremendo Miren Pasó Y el mismo jugador O sea, pará Así me estás complicando Que me sacan Dos brillantes Dos brillantes No, la firmada Y Mbappé de vuelta Pero con Francia ahora A ver, acá no había Nada más interesante Vamos con las especiales Tenemos Alfonso Davies Especial Me encantan estas cartas Manuel Lohier También especial Una locura Lo que brilla En estas cartas Giorgio Cielini Y lo tenemos también A Marcos Llorente No es lo que busco Yo busco la firmada Todavía queda muchísimo Pero yo estoy empezando A temer De que no haya firmada acá Quiero que si en este sobre Me sale Messi de vuelta Le des like Lo abrimos Acá Lo Celso Nos vamos acercando Luka Modric Acá nos alejamos un poquito Rodrigo De Paul Su gran compañero Tenés que estar leo acá Estos tres No son Messi Pero son jugadoras Venecio Junior José Magiménez Y Frenkie de John Ay, ay, ay Yo te juro que casi digo Messi no Decía que si tocaba a Suárez Le irán me gusta A ver Suárez El mejor amigo de Luchito Si no está Messi Le tenés que darme gusta igual A ver las especiales A ver si está acá Tenemos Al Herói Sané Tenemos también A Tyler Adams Creo que no había salido Tyler Adams Lo tenemos Mirá a Facu Torres Facu Torres Coma carta especial también Y lo tenemos A Giovanni Reina Joven promesa Pero bueno No salió Messi En este sobre Así que quedan ustedes Si me quieren Darle me gusta Con este sobre Ahora vamos a hacer Un comprar Vendido cedo Sacamos del sobre Ay, se me trancó Ahora sí A ver Con los primeros tres Tenemos a Troran Hazard No, es de Hazard Que troran Pensé que era Lo tenemos a Harry Maguire Y lo tenemos a Timo Werner Y lo tenemos a Timo Werner Y sumamos otro Lo tenemos a Juan Cuadrado También A uno de estos cuatro Lo tengo que retirar Del fútbol Y lo retiro A Harry Maguire Perdóname Harry A Juan Cuadrado Lo voy a comprar Porque la verdad Que me encanta Y entre Timo Werner Y Hazard Yo creo que a Hazard Lo vendo Porque está flojo Hazard Y a Timo Werner Lo sé Que perfecto Que perfecto Ansu Fati También puede estar firmado Fin foder Pero con el pelito blanco Vamos con las especiales De este sobre Lo tenemos a Adrien Rabiot Repetido Rafael Santos Borré Y a Luchidona En una especial Y lo tenemos también A Kai Covers Esta carta está tremenda Otro sobre más Si no me llega la firmada Bueno, bueno No es firmada Pero es el matador Ese de Icabani Yo no me quieco Pedri también Estamos viendo rostros nuevos Raúl Jiménez Esta a los mexicanos Le canta Uf, uf, uf Luis Díaz Cómo la está rompiendo En el Liverpool Y mirá esto No sabía Hay también femenino La primera que me sale Se llama Marjorie Puck Y juega en Estados Unidos Bentancur y pares ahora Con cuál se quedan ustedes Yo creo que me quedo Con Bentancur Pero ustedes En el chat Pueden elegir Por cualquiera de los dos Jordi Alba De Bruyne Pero no, no hay firmada Me parece Fede Valverde con el Real Después con el Atlético Otra comparación Que quiero que me dejen Yo me quedo con Fede Mohamed Salah también Y especiales Tenemos a Weston Mackenzie Jugadorazo Lo tenemos A Biarizábal Para los españoles Lo tenemos A Glatten Que me siguió todo el video Y lo tenemos A Brozovic No, no tengo ilusiones De firmada Me parece Me quedan cuatro sobres Pero voy a abrir el último sobre Con este Estos tres Me los voy a guardar No llega No, me parece que no va a llegar A ver Vinicius Posema de vuelta Y acá las especiales Ay muchachos La oportunidad está acá En estas cinco cartas Vamos con la primera Anthony Lo tenemos a Anthony Lo tenemos a Huea Y si Seguido Firmada No, no es firmada No es firmada No es firmada tampoco Julian Brandt No, no pudimos Fueron un montón de cartas Tengo base en todo el sector Pero nada gente Lo intentamos Y no pude Si quieres una segunda parte Revienten ese botón de likes Porque yo quiero la firmada Por muy difícil que sea Nos vemos en la próxima Con un nuevo video Bye, bye